¡Hola! ¿Qué tal mis queridos? ¡Ayme Lovers! Y bienvenidos una vez más a este su canal, Ayme P3. Yo soy Mari y el día de hoy tenemos aquí al Tony, de Tony HC. Y ustedes dirán, ¿por qué, Ayme? Se te cuelga de tu fama, ya déjalo en paz, que no sé qué. Pero, el día de hoy vamos a transformar a esto en una hermosa damisela en peligro. ¿Será posible? Será posible, quién sabe. Vamos a maquillar a Tony y vamos a transformar de mujer. Pero ustedes dirán, ¿y para qué? Porque en el canal de Tony HC van a hacer un video, pues, consiguiendo ligue acá, saliendo, ustedes saben, ¿no? En perras. Así que vayan al canal de Tony HC para que vean lo que van a hacer ellos. Y mientras, pues, vamos a maquillar. Bueno, primero voy a empezar con Alex. Aquí está, síganlo. Aquí va a aparecer su Instagram para que lo sigan. Y, pues, vamos a ver cómo vas a quedar. ¿Quién es discreto? ¿Quién es exagerado? ¿Quién es emperra? Algo exótico, ¿no? Exótico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya está, ya está, ya está, veanlo, qué preciosa. Mírala, ¡yí! La Toni. Y, pues, ahora se va a poner su outfit y todo. Y van a ver cómo van a estar los tres vestidos. Y después nos vamos al canal de Tony HC. Vayan a verlo, porque... En perras. Porque nos vamos a ver en perras. Y así quedaron estas hermosuras. Mi creación fue esta y esta. Yo venía natural. ¿Ya venía así? Y, pues, bueno, vayan al canal de Tony HC, porque ahí van a hacer un video, pues, con estos outfits, ¿verdad? ¿Sus Instagrams cómo están? El Rapper. Tony HC. El de la Tortuga. Síganos, van a estar aquí en la descripción. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.